hola gente que tal aquí viene el rix en el episodio anterior construimos este santuario que tienen aquí a la izquierda de la ropa para dedicarnos aquí a guardar toda la ropa que que hagamos o que encontremos por el mundo aquí guardarla y también todos los textiles aquí guardarlo porque ya me harté de aquí ver todo amontonado si te fue sincero y de verlo también acá que estos y esto lo mueven para acá por favor en algún momento de la historia ya se rompió una de estas que la van a arreglar y también vamos a ver en este episodio ya vamos a ver cómo funciona esta cosa porque ya le ya tenemos nuestro nuestro es todo nuestro fuel roads aquí así que wilco va a ser nuestro favor de ir ahí y cumpleaños carcinoma que es un carcinoma en el brazo izquierdo pues yo creo que no colega yo creo que no a no que tengamos un brazo ahí de pura casualidad que hagamos hecho de más la verdad tenemos un brazo ahí que tengamos de más pues nada tenemos tenemos un brazo y ya no te lo podemos curar me imagino que no nada tampoco cual el hecho es que tenemos que tener un brazo nuevo y te lo vamos a hacer y te pondremos un brazo nuevo y total que me cuesta a mí ponerte un brazo nuevo ya lo que toca ahorita es simplemente que estos que honestan y estas personas arreglen unas cuantas cositas rompan esto y todo este rojo se vendrá para acá que bien estoy feliz por eso y bueno ahora vamos a ver el tema de esto calium bueno calium no kakakakawasaki ven para acá bueno si calium ven para acá vamos a poner el paso del juego ok esto cómo funciona ok miren como podrán ver aquí nos estoy informando que tenemos 21 de estas cositas ok nos pone que el máximo de poder que suelta esto es de 148 mil watts nos dice que ahorita es el estado de esta en shutdown in call o sea que está apagado en congelación vamos a prenderlo ah vale está se está prendiendo starting up vale ahí ya está prendido y nosotros esto funciona de esta manera vale tenemos un 0% aquí significa que esta cosa no está funcionando vale no si está funcionando lo que no sé esta cosa cómo funciona se fragece en medio vale no sé cómo pero está funcionando el tema es que bueno esto como podrán ver oye 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 está pasando no entiendo está subiendo está bajando vamos a ponerlo en un mira lo podemos subir todo o lo podemos poner aquí vamos a ponerlo aquí eh me imagino que este fuera como un ah no 50 40 30 20 10 vale esto es un 10% vamos a ponerle un 10% de su capacidad como podrán ver alguna de estas cosas se está aprendiendo o sea unas se ponen más brillosas de otras es que las que estén más afuera van a recibir menos calor entonces por ende van a vivir más tiempo y las que mientras mientras nosotros vayamos más adentro y más adentro de estas cosas van a recibir menos tiempo de vida por ejemplo el máximo de vida ahorita es 18 años luego tenemos los de 10 luego tenemos los de 9 que reciben de 4 no de 5 diferentes cosas calor este por ejemplo este recibe nomás de recibe uno menos básicamente y el del medio es el que recibe todo el calor y te pone que en 8.7 años esto ya no va esto ya no va a servir tendrá que cambiar ahora también nos pone eh el tema de la temperatura la temperatura que está aquí adentro bueno que está ahí adentro es de 315 de temperatura de momento no es ningún problema porque tenemos un buen sistema de refrigeramiento luego nos pone el combustible el combustible es esto básicamente ¿no? está lleno de momento luego tenemos también el cooling eh la capacidad de cooling que tenemos para poder usar esto luego las turbinas ¿no? que es el porcentaje que usamos ahorita van a ver y la energía que estamos haciendo aquí pone que generamos 27.42 kilowatts de poder o sea me imagino que es como un porcentaje pero eh si nos vamos aquí vemos que estamos generando 64 151 154 eh se me entraba lengua pero miren vamos a ver ahí estamos ganando 74 74.051 vamos a subir esto hasta acá arriba que como podrán ver hasta nos está diciendo se pone en rojo porque nos está diciendo oye esto está sobrepasando nuestros límites ¿no? pero ahora venimos aquí por ejemplo y ven que generamos más estamos generando más eh más más energía esto está guay ¿no? está bien de momento vamos a apagar esto porque realmente no lo ocupo de momento obviamente si esto llegara a sobrepasar y todo esto esta cosa la máquina esta podría explotar así que si esto simplemente era para para mostrar un poquito cómo funciona porque realmente de momento no ocupamos esto o sea de momento no lo ocupamos ¿lo ocuparemos? sí en algún momento de la vida pero de momento estamos tirando a base de energía solar y de la energía eh a base de combustible te explico un poquito cómo funciona te explico que si llega rojo algunas cofas es malo obviamente si las turbinas están en rojo la solución es poner más turbinas eso es así ahora que me pide construye reactores vale me pide que construya reactores reactor tipo X ¿se va a ser inteligente poner esto aquí? me imagino que sí y reactor tipo A mira de hecho mira esto lo voy a hacer diferente voy a separarlos un poquito uno de otro voy a poner aquí por ejemplo el reactor este vamos a separar uno dos tres un dos tres vamos a poner esto aquí ahí estaría bien ¿no? si ahí está bien vamos a poner acá uno uno dos tres uno dos estoy contando carajo uno dos tres uno dos tres nada más fue que con energía si no si no si te hubiera puesto ahí cabronazo a ver ahí te ponemos y ahora ponemos el tipo V aquí debería de caber perfectamente ahí cabe perfectamente ahí cabe perfectamente bueno vamos a poner un poquito más grande vamos a poner uno más para allá ponemos que la electricidad se corte tantito para acá y listo y que trabajen estos reactores lo más seguro es que tengamos que poner dos más de estos y otro de estos pero uno de los grandes uno de los buenos aquí están trayendo todo esto de momento y acá ya rompieron todo esto muy bien expandir área aquí no sé por qué hay vestimenta ah vale porque esto es permitida vamos a poner acá y pegar información que quiten esta ropa de aquí y pongan aquí nada más las armas y listo tenemos un montón de espacio aquí otra vez para guardar toda la mierda que hay por acá ponerla aquí ahora siguen los siguientes reactores voy a ver cómo funciona el tema este de esto no sé eso para qué sirva no creo que sirva de techo a lo mejor sí investigación ociosa a ver no puede ser esto ocioso esto investigado esto no lo voy a investigar rimatomics higiene bionic supresión de incendio venga investiga eso aunque no lo voy a ocupar pero investigalo cómo vamos por acá 130 120 joder cómo bajó tanto eso para 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 los perros están trabajando en mover todo esto para acá ya no están construyendo nada no ya no están construyendo nada nada vamos a dar las instrucciones a estas personas que vengan para acá cortan estos árboles y ya eh hombre se echó a perder la máquina esta es una pena momento que estás haciendo tu rutina ah estás reparando cosas muy bien me alegro por ti que reparas cositas ahora dónde vas ah estás cortando piedra tenemos no 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 qué te parece si realizamos eh esto está simplemente esto voy a poner que simplemente lo haga genit porque genit es una gran confesionaria de ropa genit genit y genit y genit vamos a hacer pues si lo que hemos hecho siempre 10 de of the 100 no 10 10 10 y 10 supongo que habrá especies para todo eso y si no lo hay no hay ningún problema aquí ponemos también la vestimenta aquí en el suelo bueno eso lo haremos después si vemos que no hay espacio lo ponemos ahí pero de momento hay espacio como vas con esto vamos a atarrar bastante en construirlo y en en llenar todo eso de componentes lo que voy a hacer es bueno voy a la papel de aquí directamente si la puedo ir desde aquí vamos a pedir una de esas para comprarle más pendejadas es por eso que quiero crear ropa para irme a vender ropa y tener un tener una buena cantidad de dinero obra maestra perfecto es lo que quería que creara obra maestras es lo que quería que creara obras maestras la chica esta como vas por acá aún te faltan cositas no hay animales de momento grandes para que espero que valgan la pena voy a crear uno de estos para esta persona que esta aquí voy a crear uno de estos y te voy a poner aquí que aquí se ponga a trabajar Shirogane porque tenemos un montón de lúpudo ahí sin hacer aunque ya se que luego hay veces que se acabe lúpudo pero mira de momento como este de hecho me impresiona que ah no no llega ah vale que llegaron en su momento vale vale tú como estás el perro comió su comida perfecto eh aún tiene cincuenta y quinta por ciento va a tardar bastante este tipo en perder eh la adicción a las drogas lo estoy viendo venir va a tardar bastante 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 ahora entre otras cosas si esa mierda no funciona como techo eh esta mierda eh es mobiliario o en construcción ¿no? me imagino ponemos aquí una columna llega hasta ahí vale y si llega ¿no? vale si llega perfecto hombre y contigo con una basta o sea si no funciona pues ponemos un techo falso vale un techo falso ponemos un techo no es falso pero es un techo que no es eh construido con cuartos paredes alrededor ya me entiendo me imagino que ustedes también habrán entendido lo más seguro pam 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 mmm ¿por qué creemos ropa que tenemos si tenemos drogas de a montón? ¿sabes? también es una buena pregunta ¿por qué creemos ropa si tenemos drogas de a montón? no lo sé pero pues yo la creo me cae que me confunde esta persona me confunde el animal ese y yo digo oye ¿por qué no este no está seleccionado con nadie? y le doy ¿sabes? le pico para que para que se vaya con alguien y ese es el puto caballo y el caballo quiero que siga vivo para que me siga transportando De punto A a punto B Ah, claro, el brazo Joder, el brazo Se me olvidó por completo Brazo izquierdo Implantar hombro en el brazo izquierdo Se me olvidó Por completo que esta chica tenía esta enfermedad La otra cosa que investigamos Y no usamos Fue la forja eléctrica, ¿sabes? Fue la forja eléctrica Que nunca, 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 nunca La usamos, colega Supongo que si quieres hacer Una nación de gente con armas cuerpo a cuerpo Te puede servir Pero si eres como yo, sabes que sabes Que cuerpo a cuerpo es básicamente mandar a tu gente a morir Pues No tienes ni idea cuerpo a cuerpo Aunque sean una mierda disparando Le das una puta arma Y mínimo algún tiro perdido le va a dar a alguien Vale, estoy viendo que me está haciendo falta más carne, ¿no? Sí, se puede decir que me está haciendo falta más carne Así que Venga, le damos aquí Proyectos Vuelveme a hacer todo esto Y acá Están dedicando a acomodar cosas, ¿no? Sí Están dedicando a acomodar cositas Estoy viendo que si no hay nada Todas las armas de la PKM están aquí acomodadas Muy bien ¿Tú cómo vas, Jenny? Te estás creando ropa molona, ¿verdad? ¿A que sí? Chiquito noble ya puede caminar Pues mira, ya no estás enfermo Tienes un nuevo brazo Así que guay Eh... A ver, ¿qué toca por acá hacer? Construye Vale Eso del contaminant room protect es una puta mierda Porque no hay manera de hacer esa mierda O sea, yo no encuentro la manera de cómo crear esta cosa Así te lo digo El nuclear furt tampoco sé dónde se crea O qué vergas es No me parece ningún sitio donde crearlo Y no es esto O sea, no es esto No es jodidamente La energía nuclear Este nuclear fuel Es que este Este no Este no No, no Hay que descubrirlo por nosotros mismos No hay que ver tutoriales Yo después haré uno Pero yo lo haré ¿Sabes? Y aún así Un otro bra maestra Perfecto ¿Cómo es tu habilidad de esta persona? 18 Vale Entonces es normal que haga de esto, ¿no? Magistral ¿Terminaste de hacer esto? Sí Ahora lo único que falta es que lo repara Hot Load Nueva misión Ah, pero no me da nada interesante No me da nada interesante No lo voy a aceptar O sea, si no me da un suero de estos No vale la pena para nada Así te lo digo Si no me da un maldito suero No vale la pena para nada Joder, el Zeus pide 500 Pide 500 Haré dos de estos Haré dos Zeus Aunque no van a ir Aquí van a ir Aquí van a ir Aquí iría este Después este Y los Zeus vendrían Bueno, el Zeus vendría por aquí Y otro por aquí Sí Vale, esta zona va a estar perfecta Para los Para mi zona nuclear Esta zona fue perfecta Para la zona nuclear A ver, aquí te lo digo Fue jodidamente perfecta Ahora a ver Otros temas ¿Cómo va esto de por aquí? ¿Va bien? De hecho ahora que lo pienso Debería estar investigando El tema de Cervoamadura ¿Sabes? Para que todo el mundo tenga Cervoamadura ¿Y tú por qué no tienes nada? ¿Tú por qué no tienes casco? No tenemos cascos Tenemos escasez de casco Al parecer Otra obra maestra Perfecto Voy a ver ¿Qué me piden para hacer cascos? Me piden componentes Plastia cero Vale Me piden Plastia cero A ver, tenemos un montón De Plastia cero Pero si me piden Ya hay Plastia cero No quiero ni saber ¿Cuánto me van a pedir Por las hermamaduras? Que tengo Plastia cero Pero tampoco tengo tanto Oh mira Un lobo Matar Oso pardo Y burro Y un lince también A tomar por culo Váyanmelo a cazar Bien Nos hace falta carne Carne Colega Vale Ya van por ahí Lo están haciendo Poquito a poquito Eh Tendríamos más ¿Verdad? Pero como tú estás ahí Drogado No te puedo pedir ayuda Producir mosto Hasta siempre Esto simplemente Es para Shirogane Aquí todavía falta que me digan Esto de gasolina Aún falta que me digan Eso de gasolina No sé por qué no lo llenan Pero bueno A esto lo creé Muy grande ¿No? Yo creo Tal vez esto es muy grande Ahora Bueno Ahora que lo pienso Aún me queda Causa por investigar Así que Aunque yo aquí crea Vamos a hacer una prueba Vamos a ver Esto como quedaría Esto quedaría Aquí Esto aquí Esto aquí Aunque no puedo creer Otro Zeus Aquí no entiendo Ah vale Porque es un prototipo Toma ya Pero venga Aquí creamos Uno de estos Después aquí otro Y otro por aquí O me queda Todo este espacio De por acá Oh mira Aquí vamos a crear Uno de estos Pero no otro ¿No? Tendría que correr Esto nomás para allá A lo mejor aquí Corre esto nomás Para acá Y aquí creo Los Zeus Por acá ¿Sabes? Para que me quede Este espacio de aquí En medio libre Para el tema De bombas nucleares Y ese tipo de mierdas Pues hay que crearlas Lince Cazando a Kid Pues déjame te digo algo Kid tiene un arma Mira Se va a morir antes Colega El vato ese Va a ir para allá Y se va a tirar al suelo Porque perdió sangre Lo más seguro Tu última comida Tu última comida Duchas motorizadas Perfecto Investígame esta cosa Lo he nombrado de psicópata Perfecto Es un buen nombre Ay mi ojo Me piqué Ay mi ojito Pantalón Chaqueta Y sombrero de vaquero Como van por acá Hostia no Espérate Esto no Esto todavía no Los culerefos Todavía no los usen O sea No los pongan Porque no sé Si los voy a utilizar Esto a lo mejor Sabes A lo mejor Puedo usar energía nuclear Para crear energía Y me voy con esto Sabes Con esta energía Con la energía A base de petróleo Que de momento Me está gustando más De momento Me está gustando más Tengo que decirlo Voy a crear aquí Otro de estos Y aquí otro de estos Para que se guarde Más gasolina En estas cosas Y hasta me da ganas De crear más de estos Para No me dan ganas Lo voy a crear Total Al final de cuentas Aquí hay un montón De gasolina Sabes que todavía No se extrae todo Y todo eso Que queda por acá Aunque ¿Por qué se está gastando Esto de por acá? Ah vale No se está gastando Esta de aquí Vale Se está gastando Este de aquí Aquí hay Ciento No Un millón Doscientos Noventa y cuatro Mil ochenta y seis De gasolina De petróleo puro Aquí hay Ciento sesenta y un mil Cincuenta y cinco mil Vale ¿Cuánto hay? Ciento sesenta y tres mil Vale Aún tenemos un montón De petróleo por ahí Regados Así Si nos diera por Por poner otra de estas Otra Planta petrolífica Estaría bien ¿Qué mamadas al chile? ¿Al chile? Me emputé Una mamada de whatsapp Colega Si está en twitter Ya subí la foto Pero cuando ustedes Están viendo esto Para mí esto es El viernes nueve de julio Colega Mira un pendejo Porque eso es la palabra Y me vale madre Es cual es su situación Un wey se está quejando Ventando mierda Mierda de un maestro Porque el maestro Lo reprobó O sea que no lo reprobó El vato no entraba a clases Ok No entraba a clases Reprobó la primera unidad Y no entraba a clases El vato Y está dictando mierda Porque reprobó La recuperación O sea que A ver Si reprobaste la recuperación Es muy tu culpa Y el maestro Le dijo No es que yo no puedo Entrar a la clases Porque trabajo Primero que nada Si sabes Si sabes que Que tienes Que esa hora trabajas No tomas esa clase Porque sabes que vas a trabajar Y entonces no tomas la clase Porque sabes que vas a reprobar Por faltas Ahora Él dice No Esto tomé el trabajo después Ok Si sabes que trabajas Entonces ahora No tomas el trabajo Pero ok Vamos a aprenderlo más Ocupa el dinero Porque es pobre O desgafa O como le quieras Poner tú La puta palabra Vale Ocupas el trabajo Ok El maestro No tiene la culpa De que ocupes el trabajo O sea El maestro Lo único que le importa Por lo que le pagan Es que Es que tú pasas la materia Es que recibes los conocimientos ¿Sabes? El maestro No le importa Si tienes que trabajar Y esto Esto se escuchará muy culero Pero pues bueno No importa si el maestro Esta es la realidad Al maestro no le va a importar Si tu mamá está enferma Y para poder Para poder mantener Esta casa Tengas que trabajar Y por eso no Ella puede entrar A las clases Al maestro Le vale madres Te pensara Pues mira Pues lo podrás hacer El siguiente semestre Y ya está Hostia ¿Cuántos animales hay aquí? Joder Vengan todos para acá Vengan todos para acá Vengan todos para acá Bueno, no, no Que vengan todos para acá Mantenga el maestro abierto Y ustedes vengan para acá Y ya está Me molesta un chingo Que le tire mierda ¿No? Y es como verga No es culpa del maestro Que te esté pasando eso O sea Cuando el maestro Tiene la culpa Se dice Oye El maestro tiene la culpa Y ya está Pero este aquí no es No es esto No es que el maestro Tenga la culpa Es simplemente que el güey Se meció a trabajar Porque quiso Por necesidad Y ya está Pero el maestro No tiene nada que ver En esa decisión suya ¿Sabes? Cuando el maestro No tiene razón Se dice Y cuando la tiene Se dice también Y ya está Ok ¿Están listos para disparar? De hecho Tú te dirías Lirta, ¿no? Ah, que lo pienso Mete para acá De hecho Dispare Y ya está Char chall Doing Todo posible Te какую Objetร Sonia ο De hecho Objetro Listo, ya puedo hablar otra vez Y ya está, ¿sabes? Pero me molesta un chingo, ¿sabes? Y ahorita vi en WhatsApp a un güey Poniéndole Aquí te vamos a apoyar, carnal ¿En qué le vamos a apoyar, güey? ¿En qué? Vamos a firmar quejar a administración De que un güey, porque tenía que trabajar por X o Y razón, no pasó la materia por la falta No, colega, ¿qué coño? Reprobaros y ya está Y no es que reprobaras y el maestro le dijera Reprobado, no te voy a dar otra oportunidad No, te dieron un puto examen de recuperación Si no pasaste el examen de recuperación Déjame decirte algo, no te mereces pasar la puta materia Y ya está, porque bonifica que no te quedaste con los conocimientos Y ya está Yo, por ejemplo, lo más seguro es que tenga que repetir química Porque a mí la química nunca me ha gustado La química me choca mucho Y antes de que se me olvide Voy a ir a hablar con Con los pendejos de acá Antes de que se me olvide Vale, porque enemigos Patata, ¿no? Vamos a comprarte todo esto Y esto Componentes Componentes, nah Y de aquí De aquí vamos a comprar estas cosas Este núcleo del Warhead Me vale 15.000 cada uno A mí me da que no te lo voy a comprar Y ya está, ¿sabes? Pero me emputa un chingo eso A veces Aquí te vamos a apoyar ¿Qué te van a apoyar? Te voy a apoyar, colega Si tú vas y te quieres la administración Yo voy a mostrar ese mensaje Y mira Hombre, no seas pendejo, güey Por favor O sea Este me metí a trabajar Este, este, esta lo dice Este que pendejo, güey Este un güey, un güey hasta le dice Eh, no es por mal pedo Pero oficiales que trabajas a esa hora ¿Para qué agarres la materia a esa hora? Se dice, eso es así Y al otro le dice La tomé antes de entrar a trabajar Entonces no seas pendejo O sea, se pegó un tiro el solito, colega Y me emputa Me emputa bastante Me emputa porque Sé que estas personas son el disón Que el día de mañana me van a atender En cualquier lugar O van a trabajar en una empresa importante Y no sé, güey O sea, me emputa bastante Me emputa mucho Pero bueno El lado bueno, mira Tenemos un montón de carne Otra vez tiene Downson una rabieta Muy bien Y ya está No, me quedé esquistando un poquito Porque lo vi y dije Mira, toma por culo Ese güey se puede ir a tomar por culo Puede repetir la materia Y como que puede renunciar a la universidad Y ya está Pero bueno Gente, aquí vamos a ver el episodio de hoy En el siguiente episodio Dudo mucho Que acabemos De hacer esto Bueno, queda poquito Y lo único que queda Es hacer un test nuclear Así que a lo mejor en el siguiente episodio Sí que terminamos de hacer esto Pero bueno Y también haremos una caravana de comercio Con Calium No me queda de otra que hacerla con Calium Porque es la que mejor habla Y la que mejor precio recibe Y nada Aquí me despido Espero que les haya gustado el video Si fue así ya se me pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo compartes Te agradezco mucho Porque así llegamos A más personas Mi nombre es Nedrix Y nos vemos en el siguiente episodio De Ringworld Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!